Yo simpatizo con miles y miles de chavales que se han presentado en la UAU en mi región. Estoy muy molesto, sinceramente, y que tienen que padecer esa ponderación que se les exige a los políticos, la moderación, etc. Yo creo que es aplicable a todos los servidores públicos, también a los examinadores, porque nadie tiene que pagar los excesos de alguien que se le ocurre un examen X o EY. Y ya entiendo que ustedes no saben de lo que estoy hablando, pero los de Cuenca sí, y los de mi tierra también. Por tanto, hemos pedido. Yo no puedo meterme en la universidad y tengo que respetar su autonomía docente. Y además no puedo incumplir la ley. Ni lo voy a hacer nunca. Pero sí puedo pedir, con fuerza, que se modifiquen los criterios de corrección para que se adapte el esfuerzo de los chavales de esta región al sentido común, que tiene que tener toda prueba. Y agradezco muchísimo la sensibilidad del rectorado porque ya ha respondido a esa petición. Es más, tenía la misma idea y estoy convencido de que en buena medida se va a ponderar el esfuerzo de nuestra gente.